Día de hoy, día 24. Hemos estado hablando de que en la semana número 4 del reto de 45 días, en esta semana número 4, día 24 del reto de 45 días, hemos estado hablando de cómo restaurar la identidad en amor y preguntándonos todos los días eso. Entonces, cada día de la rutina diaria, cada día de estos 45 días nos van llegando respuestas. Hemos hablado de varias llaves y esta semana la llave es la obediencia. Hemos dicho, bueno, yo me quito la venda de la desobediencia, de la rebeldía, yo ya soy una mujer madura, yo ya soy una mujer que tiene una madurez, que asume una responsabilidad. Y entonces ya me quito el velo de yo soy rebelde y me pongo el velo de yo soy, que fue el día de ayer lo que nosotros hablamos. Voy a, para eso es que tenemos que tener el cuaderno y hacer nuestro resumen. Gracias a todas ustedes, mujeres hermosas, a Viviana, a Ada, a Gineli, que hacen los resúmenes, que los pasan, porque si ustedes supieran el valor tan grande que tiene, compartir esta información y compartir, porque el resumen de cada una es supremamente valioso para nosotros aquí en la escuela. Entonces, ayer dijimos, yo quiero dejar la desobediencia, en lugar de esto voy a quitarme el velo de la desobediencia, de esa falsa identidad y promover la obediencia a la fe. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? Promoviendo la obediencia a la fe. Porque es que la fe es tan linda, la fe es tan hermosa, y la fe es la que nos da la esperanza, la fe es la que nos ayuda, y la fe es que, disculpame un momento, pero no puedo atenderte porque estoy ocupada. Entonces, vamos a hacer este trabajo tan bonito, porque someterse a la voluntad, pero hay una cosa que es muy especial. Yo me voy a someter a la voluntad de Dios. ¿A la voluntad de quién? De Dios. ¿Y por qué? Porque eso me da esperanza. Yo me quiero someter a la voluntad de Dios para que me vaya bien. Es que está tan claro. ¿Usted para qué se quiere someter a la voluntad de Dios? Para que le vaya bien. ¿Para qué me quiero someter a la voluntad de Dios? Para que me vaya bien. Eso. Bravo. A ver, ¿quién hay por aquí? ¿Quién me aplaude conmigo? ¿Quién aplaude conmigo? Lili, Calderón, qué gusto saludarte, qué linda que estás acá, me encanta. Entonces, vamos a estudiar un poquito y recuerda que todos los días Dios nos está dando información muy valiosa y Dios nos está ayudando a restaurar nuestra verdadera identidad. Mi verdadera identidad es que yo me quiero someter a la voluntad de un solo Dios que existe, que es único y verdadero. Entonces, hoy estudiando, porque pues acuérdense que nosotras somos muy estudiosas, bendiciones para los obedientes. Los que somos, y nos vamos a poner el traje original de la obediencia, oiga pues, el traje original de la obediencia, yo ya quiero ser obediente, yo ya no quiero vivir más en estas maldiciones, en esta vida que no me gusta. Yo quiero comenzar a tener obediencia. Entonces, hay unas bendiciones para los que son obedientes. Lili, oiga mujer, hay unas bendiciones para los que son obedientes. Y en Deuteronomio 28, es que sí, lo pronuncio raro, ¿cierto? Deuteronomio, en Daniel, esperen un momentico, voy a pasarles el link. Deuteronomio 28, quiero leérselos y que lo estudiemos juntas, porque la verdad es que me ha parecido muy interesante. Aquí está, ahí te lo coloqué. Entonces, mira lo que dice. Voy a leerlo, denme un segundito, que lo voy a leer acá. Deuteronomio, dice así con entonado acento. Y recibirán siempre estas bendiciones. Entonces, este Deuteronomio dice, y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Pero antes de eso, Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen, miren qué es, si usted obedece y vuelve y juega, la pastillita roja o la pastillita azul. Usted obedece o usted es desobediente, pero usted no puede ser las dos cosas. En el mundo, para materializar, usted tiene que escoger. Por eso es muy importante que usted entienda y que yo entienda, porque esto me estoy hablando a mí, es un solo Dios, no son dos. Yo tengo que escoger uno, que escojo. Y dentro de ese uno, para materializar, tenemos que escoger una sola cosa, porque no podemos materializar dos cosas a la vez. No puede ser rojo y negro, o rojo y azul. Usted tiene que tomar una decisión, y es muy clave la decisión. Entonces, mira lo que dice. Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen, estamos. Denme un segundo, yo, yo. Deuteronomio 28, es el versículo completo. 28, 28, 28, 28, 1. Aquí. Entonces dice, Moisés continuó diciendo, Si ustedes obedecen, todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en la tierra. Entonces, es una condición. Si usted obedece todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán un pueblo favorito en su tierra. Entonces, yo, por decisión propia, tengo que tomar una decisión. Si obedezco o desobedezco. Yo tengo que tomar decisiones. Y esto, mujeres, es una decisión que la tengo que hacer cada día que yo me levanto. Hoy, ¿cómo quiero actuar? Yo te quiero preguntar a ti, mujer. Hoy, ¿cómo quieres actuar? Hoy, ¿cómo quieres actuar? ¿Cómo quieres actuar? ¿A la voluntad de Dios? ¿A la voluntad de Dios? Esa es una pregunta. ¿Cómo quieres actuar? ¿O a la tuya? Es muy claro. Si ustedes obedecen, ahora, ¿qué tengo que obedecer? Porque también hay unas órdenes y hay algo que está escrito y hay un pacto que Dios hizo con nosotros. Recuerden que el tiempo, cuando nosotros estamos estudiando, el tiempo no existe en el mundo cuántico, el tiempo no existe, presente, pasado y futuro, porque esto es hablando en términos de hoy. Entonces, fíjate lo que dice. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, hoy les he dado. Mira que dice hoy. Él no dijo que mañana le daré, que ayer le di, o que antier, o que pasado mañana. Él dijo hoy. Por eso hoy es el futuro, por eso hoy es el pasado y por eso hoy es el presente, porque solamente existe hoy. Y cuando yo entendí que solamente existe hoy, lo puede, o sea, si yo quiero que en el futuro, la mujer mía del futuro, sea una mujer madura, sea una mujer restaurada, sea una mujer que actúe en amor, sea una mujer que se someta a la voluntad de Dios, que tenga madurez espiritual, que tenga madurez emocional, que asuma la responsabilidad, porque dijimos que una mujer madura es aquella mujer que asume la responsabilidad de sus cosas, es responsable, es respetuosa, es amorosa, es cariñosa, es tan linda. Pero esa mujer existe en el futuro y yo tengo que hacer hoy, hoy tengo que hacer acciones que me lleven a esa mujer mañana. Pero tengo que actuar hoy, tengo que actuar aquí y ahora. Ese es el tiempo de la eternidad, el tiempo de la eternidad es aquí, en cualquier sitio donde estás. Yo sé que tú estás en México, yo sé que tú estás en Salina Cruz, yo sé que tú estás en Colombia, que puedes estar aquí en Estados Unidos, pero no importa, aquí. Cuando yo digo aquí y tú dices aquí, ya volamos, ya hicimos un salto cuántico, porque ya no nos limitamos por el espacio físico de la Tierra, sino que estamos en el aquí donde tú estás. No tengo que trasladarme, nosotras estamos siendo cuánticas porque nos estamos comunicando a través de una red que no vemos con nuestros dos ojos, pero que sabemos que existe y el internet es el mejor ejemplo de lo invisible. Yo no veo ningún cable, pero yo sé que tú me estás viendo ahí. Y si no me estás viendo, me estás escuchando porque pusiste, estás manejando y pusiste el programa, o estás cocinando y estás escuchando, pero yo sé que estás ahí. Así es esa seguridad con Dios. Entonces, hay unas condiciones. Si usted obedece, se tiene que elegir, o es rojo o es azul, escójame. Y me dice, y me escribe, por favor, qué color va a escoger. Yo quiero obedecer y pongo el azul, porque el azul, María Emelda, porque es que el azul me parece al cielo, el azul me parece como al infinito, como al amar, como a la calma y como a la paz. Por eso quiero escoger el azul. Y el rojo, el rojo me significa sangre, me significa pasión, hay como muchas cosas así como... Pero es algo metafórico y algo que tú puedes escoger. Igual puedes escoger el rojo y decir, no, a mí me gusta el rojo por las razones que tú quieras. O sea, mi psiqui, mi mentalidad me dice que yo escojo el azul, que es obediencia. ¿Por qué? Ahora no. ¿Por qué? Porque el azul me gusta, me parece como del cielo, como del mar, como de tranquilidad, de paz. Y el rojo me parece como rebeldía. Listo. Por eso lo escojo. Entonces, escríbeme ahí, a ver, yo veo, mujeres, no las estoy viendo escribiendo, que escojo, a ver, ¿qué me dice? Rojo o azul. Perfecto, obediencia, perfecto, listo. Entonces, por aquí me están diciendo que azul para mí es obediencia, perfecto, listo. Entonces, vamos a escoger el azul. Entonces, Moisés continúa diciendo, si ustedes obedecen todos, no dijo uno, dos, tres, y el cuatro y el cinco se los perdono, y el siete, pues si quiere, no. No, dice, obedece todos los mandamientos que hoy les he dado, está hablando en términos del presente, serán, si ve que dijo serán, ay, qué belleza, qué hermosura, yo sé que serán en el futuro. Es que serán, es que esto es pura esperanza, de verdad, de verdad. Si usted hoy obedece, si usted hoy obedece, lo que yo le estoy diciendo será, mire que están en el futuro, será un pueblo favorito, seremos su pueblo favorito. Entonces, la mujer del futuro tiene que venir al presente y actuar en consecuencia de lo que ella desea, y ella que desea, desea recibir las bendiciones de Dios, y qué tiene que hacer, tiene que obedecer todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, y serán su pueblo, favorito en toda la tierra. Más claro, no le canta un gallo. A mí me quedó clarísimo. Me acaba de confirmar que si yo hoy hago las cosas que tengo que hacer, muchachas, hoy tengo que caminar, hoy tengo que hacer. Marimelda, no, no cambiemos las palabras para que no nos digamos que tengamos, sino que si queremos, si podemos, si debemos, no, yo diría que yo lo tengo que hacer, porque es que es una orden. Y acuérdese que la obediencia está cimentada en el hacer, lo tengo que hacer, gústeme o no me guste, todos los mandamientos, no es que si quiere o no quiere, es que usted tiene que obedecer si quiere recibir bendiciones, pero si usted no quiere, no lo haga, pero entonces no espere recibir bendiciones, porque usted siembra limones y recoge limones. Entonces, usted siembra manzanas y recoge manzanas, es su decisión, la ley está dada para que usted la obedezca o la desobedezca. Entonces, de acuerdo a lo que usted siembra, eso recoge, ¿sí o no? Entonces, vuelvo y yo leo porque es que esto me está gustando muchísimo. Moisés continúa diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán, usted si obedece todos los mandamientos que Dios le ha dado, usted será la mujer del futuro que usted quiere ser. Será la mujer del futuro y yo se lo garantizo. María Imelda, pero no lo estoy viendo, pero tenga, créalo, aplique las cuatro llaves. ¿Cuáles son esas cuatro llaves? Tenga fe, crea, declare, yo soy ciudadana del reino de los cielos, yo soy obediente a Dios, yo tengo solamente un Dios. Ayer hicimos una nueva declaración, yo soy promotora de la obediencia a la fe, es que la fe no se ve. Todo lo que nosotros estamos haciendo es para recobrar la fe porque la perdimos. ¿Y por qué la perdimos? Porque quisimos hacer lo que nos dio la gana y no obedecimos y violamos todos los mandamientos y, mejor dicho, ni nos importó. Y entonces nos pusimos un sello de rebeldía y dijimos, no, ya vamos a hacer caso a esto, esto es puro cuento y después dijimos, oh my God, no, no, no es tanto el cuento. A ver, espérate un momentico, me devuelvo. Entonces, me di cuenta que eso no me funcionaba y me di cuenta que los errores no deben repetirse. ¿De qué se dio cuenta, Marimelda? Marimelda, usted me puede volver a decir las cuatro llaves. Sí, vean, mire, las cuatro llaves son, la primera llave es la fe, usted tiene que creer, tener fe. Y la fe es hermosa y la fe es divina porque usted, la mujer del futuro suya, solamente está en su mente. Nadie la está viendo y usted ahora se mira en el espejo y no se gusta porque se ve mal, porque se ve con problemas. Pero yo sé y yo estoy segura que si usted trabaja en esta rutina diaria y todos los días estudiando y todos los días aprendiendo, usted va a reconocer los errores. Estos momentos son para recordar. Muchachas, este momento en que estamos tú y yo aquí es para recordar los errores que cometimos en el pasado. Tú y yo cometimos errores, muchísimos. Yo diría exagerados. Pero hoy tengo fe de que yo puedo cambiar. Entonces tengo fe. Declaro con mi boca, oro, hablo con Dios y le digo, Dios, ¿sabe qué? Alzo mi mano y le digo, ¿sabe qué? Yo voy a empezar a ser una mujer obediente a tu palabra. Y como no me acuerdo exactamente cómo lo escribí, voy y miro en mi notas de ayer. Yo soy promotora de la obediencia a la fe. Ya, me quito el manto este de rebeldía y me pongo en la vestidura de la fe y yo soy promotora de la obediencia de la fe. No solo aplica conocer los mandamientos, sino entenderlos para poderlos aplicar exactamente. Pero el primer paso es conocerlos, claro. Tenemos que conocerlos porque a veces nunca digámoslo así. Ay, no, que pereza los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos de Dios? Ay, no, a mí no me hables de eso. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Entonces, yo voy a empezar a reconocer. Yo soy promotora de la obediencia. Y dijimos que la tercera es que tenemos autoridad en Cristo. Dios nos otorgó la autoridad en Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús tú ordenas y eso se cumple. Entonces nos dio autoridad. Pero falta una llave, que es muy importante, que es la que estamos aprendiendo ahora, que se llama la obediencia. Hay una condición. Si usted se somete, se somete a la voluntad de Dios y cumple todos los mandamientos de Dios que hoy, hoy le ha dado, usted será en el futuro una mujer muy hermosa, donde usted va a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Y él lo escribió. ¿Usted quiere que yo le diga todas las bendiciones que Dios tiene para usted? Sí. Ay, es que él las escribió. ¡Qué maravilla! Y como yo estaba desobediente, no me sabía las bendiciones. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y lo que está escrito, escrito está. Y lo que está escrito es una promesa. Y lo que está escrito, Dios lo cumple para aquellos que le obedecen y se someten a su santa voluntad. Me ha costado entenderlo, sí, mucho. Pero lo estoy entendiendo. María Imelda, entonces, ¿me puede decir cuáles son las bendiciones? Ay, yo quiero saber. Ay, pregúnteme. María, no me va a preguntar. Qué pesada. Yo quisiera que me preguntaras. Porque yo sí quiero saber. Pero venga, antes de leerme las bendiciones, María Imelda, dígame por qué yo me tengo que someter a la voluntad de Dios. Porque es que a este cerebrito le encanta saber por qué se tiene que someter a la voluntad de Dios. Usted tiene que saber hablarle al cerebro. Usted tiene que saberlo persuadir. Entonces, hay dos razones. Me someto porque yo necesito esperanza. La esperanza es lo que nos mantiene vivos. Porque necesito esperanza. Usted tiene que tener esperanza en esa mujer del futuro. Dios mío, ayúdame, Señor, que esta mujer del futuro es hermosa. Yo sé que en ti, mujer, que me estás escuchando, yo te conozco. Y yo sé que tú eres una mujer muy valiosa. Pero que tú no crees en ti porque a veces dudas por la situación, por la costumbre, por todo. Pero yo sé que en ti hay algo maravilloso. Tú eres una gran, una excelente mujer. Y tú sabes que es verdad. Tú sabes que es verdad. Tú sabes que tienes unos talentos. Aquí hay una que hace plastilina, hace unos muñecos hermosos. Hay otra que pinta divino. Hay otra que canta hermoso. Hay otra que hace unos dibujos maravillosos. Hay otra que enseña cosas hermosas. Y cada una de ustedes tiene unos talentos que Dios les ha dado. Y que los tienen ahí. Pero ¿qué pasó? Perdieron la esperanza. Y la esperanza nos da aliento para el futuro. Muchachas, esto es bíblico. Yo no me lo estoy inventando. Esto lo dicen de utero no mío. O sea, este es todo un contexto. Yo les estoy dando, digamos, lo que yo entendí hoy. Esto que nosotras estamos haciendo, este reto de recobrar nuestra identidad, la verdadera identidad de nosotras. Nosotras somos creación de Dios. Nosotras somos hijas de Dios cuando nosotros lo, digamos, lo declaramos. Porque ya somos creación de Él. Pero cuando nosotros ya declaramos que somos hijas de Dios y que nosotras queremos someternos a su voluntad y decidimos nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo lo creo y hago la oración de fe y me entro a ese mundo. Yo soy ciudadana del reino de los cielos y asumo la autoridad que Dios me ha otorgado y asumo esta responsabilidad. Entonces eso me da esperanza y me someto a su voluntad y eso me da aliento para el futuro. ¿Por qué? Porque es que hubo momentos donde realmente, momentos que tenemos que recordar. Es que las dos sufrimos. Las dos cometimos errores. Las dos fuimos irresponsables en algún momento. No asumimos la responsabilidad de las cosas. Las dos hicimos muchas cosas. Entonces estos errores, estas irresponsabilidades, estos compromisos que no cumplimos, ¿sabes qué tenemos que hacer? Esos errores ya no se deben de repetir. Pero para eso ya estamos. Ya tenemos la experiencia. Ya sabemos qué fue lo que no hicimos bien. Por lo tanto, ya podemos decir, no, estos errores yo ya no los repito más. ¿Por qué? Porque yo me voy a someter a cumplir y a obedecer todos los mandamientos que Dios hoy me ha dado. Y en el futuro entonces seré esa mujer restaurada. Pero entonces tengo que ir haciendo esos pasos. Entonces, recordar la participación especial de Dios en mi vida es un principio que se mantiene por la eternidad. Esto no es una cuestión de pasajera. Esto es para la eternidad. Esto es parte del convenio escrito. Es que a mí me encanta porque es que eso está escrito. Es un convenio que se escribió, escrito que Dios hizo con su pueblo. Entonces, Dios no es hombre para mentir. ¿Se acuerdan de esa palabra? Dios no es hombre para mentir. Ni es hombre para que se arrepienta. Él es un Dios que cumple las promesas. Si usted obedece, hay una condición. Tampoco es así tan, tan, tan. Porque si usted no obedece, entonces, como decimos nosotros, vuelvo y saco mi color. Tengo rojo y tengo azul. Usted escoge. ¿Es obediente o es desobediente? Usted no puede decir, no, unas veces soy obediente y otras veces desobediente. Entonces, yo me voy a quedar con los dos. Así no funciona. Todo parte de una decisión decida. O la pastillita roja o la pastillita azul. Pero usted no puede quedarse con las dos. Entonces, o es la obediencia tiene consecuencias. Y la desobediencia también tiene consecuencias. Y estos son dos mundos diferentes. O es una cosa o es la otra cosa. Usted no es las dos. Porque si es las dos, queda en confusión y queda en el agujero negro de la perdición. Y no materializa nada porque queda confundido. Es que para atravesar, para atravesar el mundo material, usted tiene que hacer una elección. Eso en cuántica se llama un colapso cuántico. ¿Cómo se hace un colapso cuántico, Marimeida? Un colapso cuántico se hace cuando usted atraviesa a través de una decisión. Y cuando yo decido, ahí atravieso porque tengo la fuerza. Entonces, no me puedo quedar en la confusión porque la confusión no materializa. No sé si este o este. Ay, no, déjame, yo pienso. Entonces, ¿qué queda? No materializa. Pero si usted dice, no, ¿sabe qué? Voy a decidir, voy a ser desobediente. Y yo no voy a cumplir nada. Y, ah, apago este programa y ya. Y no sigo en el reto. Y qué pereza, Marimeida ya me tiene cansada. Tiene consecuencias inevitables en esta vida y en la siguiente. ¿Qué? ¿En la siguiente? ¿En serio? Mírame la cara. Sí, mi hija, tiene consecuencias. Todo lo que usted hace tiene consecuencias. No hay nada que usted no haga que tenga una consecuencia. Es una ley. Y entonces Dios no castiga. Castigan sus leyes, que es diferente. Ahora no me meta aquí que Dios le dijo, que no, señores, que usted hizo lo que le dio la gana y eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias inevitables están en esta vida y en la siguiente. Por eso yo me siento en la responsabilidad generacional. Porque mi paso por esta tierra tiene que marcar un antes y un después. Y mi paso por esta tierra tiene que tener trascendencia. porque las consecuencias son inevitables en esta vida y en la siguiente. Y esa es la ley de la causa y el efecto. Esa es la ley de la siembra. O sea, usted recoge lo que usted siembra. Es una ley. Usted recoge. Hola, ¿cómo estás, Melina? ¡Qué gusto! ¿Cuánto hacía que no te veía por aquí? Mi muñeca hermosa. Entonces, ¿cómo entonces es la ley de la causa y el efecto, muchachas? A mí me parece que este tema, la verdad, someterme a la voluntad de Dios, es indispensable. O sea, usted puede tener fe. Usted puede orar y hablar con Dios. Usted puede decir que tiene autoridad, pero si usted no obedece, no se vista que no va. Y con Dios hay que hablar, hay que tener mucho cuidado, porque Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye. Y si usted está diciendo mentiras y por debajo de la mesa hace otra cosa, queda en la misma pendejada, porque resulta que por allá, por dentro de la mesa, Él se va a dar cuenta. Entonces, esto es una decisión. Desobedecer mujeres trae desgracias. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si obedecen a Dios en todo, mire que está escrito, no lo estoy inventando. Se lo estoy diciendo y le voy a decir la palabra para que después la lean, porque este deuteronomio está que se me hace agua la boca. Yo me deleito en estas palabras, me da una alegría, me da una esperanza, me da como un aliento para el futuro. Y yo soy la mujer del futuro y yo creo que yo soy la mujer del futuro. Y yo sé, y yo sé que todo esto que estamos estudiando es para que Viviana se convierta en esa mujer maravillosa. Y yo sé que todo esto que estamos haciendo es para que Isadora se convierta en esa mujer maravillosa. Sin presiones, pero que hoy nos aceptamos tal cual, tal cual, así como estás, así, con esos 42 años, con esos 35 años, con estos 56 años, mueca. Mueca, mueca y todo, se le caen los dientes, mueca, pero yo amo mi muecura. Ay, Maribel, usted sí me hace reír. Sí, bueno, es que mira que es verdad. En estos días me dice alguien que me hizo dar risa y es que, ay, Maribel, no sé cómo está de distinta. Y yo, pues, claro, si ya estoy mueca y tengo 56 años, mi amor, o sea, ¿usted qué quiere? Que yo esté igual a cuando tenía 35 años. No puedo, pero yo me quiero aceptar tal cual. Esta es la mejor versión que yo he visto en mi vida, esta. Y de 66 años voy a ser más linda todavía, porque ya voy a tener más arrugas, porque ya voy a ser más linda. Me da ganas de llorar. Qué emoción ver esa mujer de 66 años. Yo la amo ya. No ha nacido y ya la amo. No ha nacido y ya la amo. A esa mujer que hay en mí de 66 años. Y qué rico, Isadora, que tú abrazaras a tu mujer del futuro. Y ya la amara, si dijera, yo amo a esa mujer de 48 años que hay en mí. Y qué rico que Viviana dijera, yo amo a esta mujer de 52 años que hay en mí. Qué maravilla, porque yo tengo esperanza y yo sé que esa mujer del futuro es hermosa allá donde está. Porque yo hoy la estoy construyendo, porque yo hoy tengo la responsabilidad de llegar donde ella, como la quiero ver. ¿Cómo la quiere ver, Isadora? Usted es una mujer hermosa hoy, pero usted es el fruto del pasado. ¿Y cómo quieres ver esa mujer? Yo la amo, yo la adoro. Yo me miro en el espejo y yo digo, ay Dios mío, cómo me veré de 66. Qué belleza de mujer. Qué hermosura, me da hasta escalofrío, me dan ganas de llorar, me dan ganas de abrazarla. Me dan ganas de, wow, porque eso me da esperanza. Ay, qué lindo, qué belleza. Qué belleza poder ver a tu mujer del futuro. Ponle 10 años. Una mujer de 66 años. Con ya más, más, más deteriorada físicamente, pero más sabia en su alma, en su corazón, en su espíritu. Con un espíritu más limpio. Imagínate yo 10 años siendo obediente a la palabra de Dios. Imagínate yo en los próximos 10 años siendo una mujer obediente y sometiéndome a la voluntad de Dios. Oh my God. Oh my God. Te pido vida, Señor. Te pido vida, Señor. Y te pido salud. Y te pido el amor que me das para yo poder realizar esta tarea tan bonita que yo tengo. Para yo ser testimonio de futuras generaciones. Porque yo tengo que ser un testimonio de futuras generaciones. Y que me digan, Maribel, que usted tiene 66 años. Y que se ha hecho. Y yo, ¿por qué? Porque la vemos tan hermosa. Y yo, ay, gracias. En serio. Me ven muy linda. Ay, sí. Ay, no. Porque es que yo, pues, de 66 años. Usted tan bonita. Y yo, ay, sí, mi hija. Esa, pero de esa belleza, que es que cuando yo entro, dicen, wow, iluminó este salón. Qué mujer tan linda. Y tiene, y entonces la otra dice, que dice, y que tiene ella. Ay, yo no sé, pero tiene una luz hermosa. Esa mujer, esa mujer brilla donde llegue. Entonces, Maribel, eso nos da aliento para el futuro. ¡Claro! ¡Claro! Imagínate tú que tienes 42 años, muñeca hermosa. Y que en los próximos 10 años, nosotras nos vamos a someter a la voluntad de Dios. Y vamos a cumplir todos sus mandamientos. Y vamos a... Ay, no, no, no. A mí se me hace agua la boca. Una mujer bendecida por Dios. Maribel, ¿cómo estás? Feliz. Por decisión. Agradecida. Bendecida con Dios. Y Maribel, ¿cómo te fue? Súper bien. Estoy viva. Amanecí. Ay, ay, ay. Qué alegría. ¿Qué? Estoy viva. Qué alegría. Mira. Tengo 52. Ay, qué rico. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo se vuelve la vida mía? Una celebración. Una belleza. Sí o no, Isadora. Isadora de 48 años. Ay, María, mi amor. Qué mamacita. Y Viviana de 52 años. Ay, María, mi amor. Y usted tan linda. ¿Para dónde va? Qué hermosa. Qué es esa belleza de mujeres. Qué derroche de iluminación. Donde Pizar Viviana. Pum. Llegó la luz. Iluminó todo. ¿Y qué? What? ¿Qué pasó? Sí, bendecida y agradecida. Mis 52 años ya me vi. Y dice Isadora. Sí, agradecida y bendecida. De mis 38, 48 años ya me vi. Y dice Genelly. Sí. Y yo de 55. Oh, my God. Qué belleza de mujeres. Es que, ¿sabe qué, mujeres? Esto es un nuevo propósito. Esto nos da un nuevo propósito. Esto nos da un nuevo propósito. De confiar en Dios. Y decir, sí, vamos para allá. Hágale. Hágale que sí. Marimel está listo. Vamos, vamos, vamos. Eso, bravo. Oh, qué es esa hermosura. Y si yo logro que tú puedas ver esa mujer de 42, 52, esa mujer de 55, esa mujer de 38 años, perdón, de 48. Oh, my God. Oh, my God. Ciudadanas del reino de los cielos en esta tierra. Oiga. Porque es que no vamos a ir a otra tierra. Es en esta tierra, mi amor. Para que venga, pues, como le voy a hablar. A lo paisa ya. Ya se me salió lo paisa. Recordar la participación especial de Dios en mi vida aquí y ahora. Wow. No, 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 no. Es que Dios. Y yo le voy a creer a Dios porque Dios no es hombre para que mienta ni diez. Entonces, ay, Isadora, ¿te acuerdas dónde está esa palabra? Para no salirme de acá del contexto. O Viviana, si se acuerda, porque la leímos, la escuchamos, la trabajamos y yo también la tengo que memorizar. O sea, Dios no es hombre para que mienta ni es hombre para que se arrepienta y lo que está escrito, escrito está en la eternidad para siempre. Y si yo, y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo hace, yo lo veo, yo lo voy a ver. Entonces, esta es parte del convenio escrito que Dios hizo a su pueblo. Y yo, de verdad, voy a ser muy obediente. Entonces, a partir de ahora, Marimenda, ya se quitó ese sello de rebeldía y va a empezar a ser así, muy obediente. Y yo todos los días tengo que decidir, porque esto no va a ser por un día, mi amor, ni por un pedacito de día. No, señora, esto es para la eternidad, números 29, 29. Ay, es que tú eres hermosa. Mira, si ves que yo te amo, si ves que yo te amo, números 29, 29. Dios, que es que yo amo a esta mujer. Ay, yo te amo. Espérenme, ya se los voy a pasar, que ya mi, mi, este es, espérenme. Números 29, además, ve, no lo encuentro. Ah, ve, ah, 23, 19, ok. 23, números 23, ok, entonces dice así, 23, 19. Dios está con nosotros, no es, mira esto, esto es hermoso. Miren, aquí está, para las que están en Instagram, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete y usted lo tiene que creer. Y eso está en, me preguntan por aquí, eso está en números 23. Viviana, si puedes escribir aquí en Instagram, números 23, para que lo tengamos, para que sepamos que ahí, eso es muy importante. Y aquí les voy a escribir números 23, 23, 19, para que ustedes, esta es algo que nos tenemos que aprender mujeres, o sea, me incluyo en la lista porque pues yo estoy en este reto y yo estoy aprendiendo también. Yo también tengo mucha ignorancia en la palabra de Dios, simplemente que quiero estudiar y la quiero estudiar con ustedes, ok. No me las sé todas, estoy apenas aprendiendo, entonces, pues solamente me llegan los números, las palabras, pero los números no me los sé. Entonces, estoy también aprendiendo con ustedes. Entonces, entonces, en números 23, 19, dice, se lo voy a leer, textual, y ese hay que guardarlo en el arsenal de cosas que tenemos. Dios no es como nosotros, no dice mentiras, ni cambia de parecer, Él cumple lo que promete. Que palabra tan hermosa, de verdad, Dios, usted sí es muy lindo, usted es hermoso, yo lo amo, yo lo amo, yo te amo. Y sabe que lo más importante, mujer, para que, para que, vea, ya donde voy, es que me gusta tanto esta palabra, Señor, que esto tiene que ser de corazón, y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que las cosas sean de corazón, no por tradición. Ojo con eso, esto tiene que ser de corazón, no por tradición, no porque María Imelda me dijo, no, aquí yo, no, no, mejor dicho, esto no, ni siquiera tiene que ver conmigo. Esto es, por corazón, creando el arsenal de guerra espiritual, gracias, ese es tan importante, Isadora, me gustaría como tener un arsenal, es mi, me gusta esa palabra, creando el arsenal de guerra espiritual, porque esas son palabras que las tenemos que memorizar, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es memorizar la palabra de Dios, que también es otra palabra que tenemos que hacer, memorizarla, aprendernos los versículos números 23, 19, porque la fe comienza por el oír, oígame, la fe comienza por el oír, la fe comienza por los ojos, porque yo la leo, la palabra, porque lo que está escrito fue un pacto que se hizo de Dios con su pueblo, y entonces, si nosotros conocemos el pacto, porque va de generación tras generación, y a las generaciones se olvidan, ¿qué pasó?, que es que nosotros no estudiamos la Biblia ni en la escuela, ni en la casa, pues yo soy de religión católica, de tradición, entonces yo iba a misa una vez a la semana, los domingos, y entonces en la misa, ay, yo iba con una pereza, y mi papá y mi mamá me llevaban a la misa, y yo me sentaba en la misa, y yo así, así, yo, ay, qué misa tan larga, ¿cuándo será que se acaba?, qué sueño, alabado, y yo, ay, si quiera, ya van a pasar la comunión, y ya en esto se acaba, ay, no, o sea, ese era yo, iba a misa, iba a misa, y, señor, y me daba un sueño, y me daba una roncadera, ay, no, señor, ayúdame, entonces, no, 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 no entendí muchas cosas, pero ahora ya sí estoy en esa, en esa posición, ¿por qué?, porque he visto que me ha hecho falta en mi vida, porque he visto que no lo quiero hacer por tradición, ¿sabes yo por qué lo quiero hacer?, de verdad, porque mi corazón lo necesita, porque de corazón yo sí quiero, sí quiero, de corazón hacer estas cosas, entonces, ¿para qué María Imelda estás haciendo esto?, para que mis hijos, para que mis nietos, vi nietos y tataranietos, ay, María Imelda, pero es que yo no tengo hijos, pero usted va a ser una piedra, un ejemplo, de sus, de sus sobrinos, de, de sus primos, de cualquier familia que tenga su apellido, porque acuérdense que todo esto es generacional, acuérdense que cuando nosotros, cuánticamente, hay una cosa que se llama el campo mórfico, y cuando uno de la familia logra el entendimiento, los otros por efecto de resonancia magnética lo logran, acuérdense de ese principio, entonces, esto es enseñanza para los hijos, transmitir a la siguiente generación, su trabajo en esta tierra, paz, a la siguiente vida, y a la siguiente generación, no se le olvide, esto es muy importante, porque nos da sentido, ¿qué tenemos que hacer María Imelda?, aprender los rituales, aprender las instrucciones, aprender memorizar, tenemos que entender los principios de Dios, tenemos mucha tarea, mucha tarea, pero para eso, yo le pido vida a Dios, que me dé vida, y que le dé vida a usted, mi muñeca hermosa que me está mirando ahí, y a usted también, que me está mirando, que nos dé vida, para que en esta vida, con este cuerpo, y en esta esencia que tengo hoy, yo pueda conocer a Dios, y que yo sea testiga, fiel, y diga, yo conozco a Dios, venga, yo se lo presento, venga, venga, que es maravilloso, que la boca se me haga agua, y que, uy, qué emoción, bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, creando un arsenal espiritual, exactamente, mi muñeca linda, ¿conoces la bendición sacerdotal?, no la conozco, pero, si me invitas a que la conozca, yo me pongo a estudiar, o sea, dime el tema, Isadora, porque no lo conozco, acuérdate que yo apenas estoy aprendiendo a conocer la palabra de Dios, y entonces, soy una, una bebé, en este mundo espiritual, apenas, soy una bebé, números, seis, veinticuatro, veintiséis, lo voy a anotar acá, números, seis, veinticuatro, veintiséis, ese lo estudiaré, porque, yo estoy muy estudioso, esa es una de mis, nuevas características, de la mujer del futuro, la mujer del futuro, es una mujer, muy estudiosa, de la palabra de Dios, porque para uno obedecer, tiene que conocer, porque, ¿cómo yo voy a obedecer, si no conozco?, entonces, ese es un requisito, muy, muy indispensable, para, para esto, bueno, mujeres hermosas, Viviana, se me corta la señal, pero aquí sigo, perfecto, mi muñeca hermosa, muchas gracias, me encanta, que estés aquí, y, nada, me alegro, desde aquí, desde cualquier parte, del mundo, desde, cualquier rincón, del mundo, nosotras, vamos a estar conectadas, con la ayuda de Dios, vamos a seguir, con este reto, y, y mira que, es muy importante, la actitud, ¿sí o no?, bueno mujeres, chao, ahora sí, se despide más que novio feo, chao, 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 Gracias.